Bien, un poquito de noticias frescas, declaraciones de Carlo Ancelotti sobre Eden Hazard, estará disponible para el partido de Champions, lo desvela y realmente me toca las narices un temita, referente al tema Eden Hazard por supuesto. Os hablaré finalmente de que el City ya le ha puesto precio a Raheem Sterling, el Barça podría ficharlo, también os lo informo y os doy mi opinión también de Jeremy Pino y terminando con que Laporta, el presidente del Barça, ya le ha puesto fecha a la reanudación de la asamblea de socios para decretar y votar la Espai Barça. Todo esto y mucho más a continuación. Bien, las ruedas de prensa normalmente las que son prepartidos suelen ser muy largas, de 20 a 30 minutos, pero he recogido esta parte, he recogido esta parte, donde habla de Eden Hazard y el cual tengo algo que decir. Primeramente, vamos a escuchar a Carlo Ancelotti. Bueno, creo que lo más cansado de todo es Hazard, que está cansado de tener este pequeño problema, está trabajando en esto, no ha tenido una lesión, ha tenido una sobrecarga que no le puede permitir ser disponible para este partido. Yo creo que va a ser disponible o el partido contra Barcelona o el próximo partido contra Osasuna. Mendy ha recuperado bien, está disponible. No hay ser titular, no lo sé, puede ser que empiece el partido, puede ser que entra, pero lo importante para nosotros es que hemos tenido un problema en la banda izquierda, porque prácticamente solo Miguel Gutiérrez es un lateral izquierdo, ha jugado ahí, algunos partidos lo ha hecho bien. Hemos recuperado dos laterales izquierdo, esto para nosotros es mucho mejor. Hemos recuperado, pues van a estar muy por delante de Miguel Gutiérrez. Es una buena noticia que tengamos efectivos ya recuperados, pero es una mala noticia para Miguel Gutiérrez, porque no va a oler seguramente muchos más minutos con Carlo Ancelotti. Y quería tratar sobre todo mal del de Eden Hazard, porque ya está asegurando de que no va a estar para el partido de Champions, no va a estar para el partido frente al Shakhtar Donetsk, pero sí que podría estar tal vez para el partido del Clásico del Barça el próximo 24 de Octubre. ¿Y a mí qué? ¿Sabes? Realmente, vale, ¿a mí qué? Es cierto, tampoco me ha preguntado Ancelotti, pero me refiero, si está bien Hazard para jugar en el Clásico, no quiero que juegue. Es que ni de coña, sinceramente, ni de coña, porque evidentemente está, bueno, le faltará, imagino, qué ritmo de partido y no me la quiero jugar contra un Barça. Por muy mal que esté, etcétera, que bueno, que ganó contra la Valencia, pero por muy mal que esté y tal, yo Hazard, la verdad que, a no ser que necesitemos ofensiva por un tubo, Hazard, relax, Hazard, relax. Y claro, al final acaba de mencionar Ancelotti que no sufrió una lesión, sino que era una sobrecarga muscular. ¿Por qué se generan tantas sobrecargas musculares? ¿Por qué en Hazard más principalmente? Tiene mucho que ver con la mentalidad, con la mente, con la psicología. En nada, si os fijáis, ¿con qué tan poco Hazard se lesiona? Una sobrecarga realmente es una lesión, a mí no me jodáis también, ¿vale? Es decir, estoy sobrecargado, ah, me duele la pierna, sobrecarga, eso es lesión, estás de baja, estás fuera, ¿vale? ¿Con qué facilidad es que Hazard esté de baja? Había un rumor, que ya lo comenté hace un par de días, pero que ha vuelto a salir, bueno, en fin, que había en plan, ¿no? Hay un intercambio, un trueque entre Salah, del Liverpool, por Hazard más dinero. ¿Vosotros creéis que el Liverpool es tonto? O sea, viendo lo que están viendo Hazard, ¿vosotros creéis que van a dejar marchar su mejor jugador por Hazard más dinero? O sea, es absurdo, es una noticia súper absurda, súper absurda, ¿no? Nos vamos a comer Hazard con patatas, con patatas, y lo digo aquí y ahora, ¿eh? En fin, eh, os quería comentar también sobre el tema Raim Sterling, que ha sonado tanto y tanto para el Barça, eh, al igual que muchos otros, pero principalmente Sterling, en plan, ay, es que podría haber cedido en enero, etcétera. No, olvidaros, los culés, os podéis olvidar absolutamente del tema Sterling, porque el City no lo va a poner nada fácil en absoluto, y no piensa regalar al futbolista, y ya le han puesto precio a Raim Sterling, y es de 80 millones. Si el Barça quiere a Raim Sterling, tendrá que poner encima de la mesa 80 millones de euros. Esto, evidentemente, más sumando la ficha que podría cobrar, o que pediría el agente y el propio jugador al Barça, que serían, pues, alrededor de 17 millones de euros, más o menos, es lo que cobraría Moner City. No creo que cobrase, o aceptase, eh, mucho menos, aunque quiera salir por todos los medios. Imposible para el Barça. Olvidaros, eh, los culés de Raim, de Raim Sterling, ¿no? De Raim Sterling. Y también, incluso, se está hablando de Jeremy Pino, que también ha habido alguna voz, ¿no? De Jeremy Pino con el Barça, ¿no? Que tiene buena cláusula y tal. Pues, bueno, también parece ser que también tiene fecha de conocida esa cláusula, porque, eh, ya prácticamente, eh, bueno, la cláusula estaba por 35 millones, y el Villarreal ya no se la va a jugar más. Y está cerca de renovar al gran jugador, Jeremy Pino, con un contrato hasta 2027, y, evidentemente, pues, también, seguramente le suban esa cláusula, que, evidentemente, es muy asequible, ¿no? Muy asequible, ¿no? En fin, quería acabar con, eh, pues, bueno, ya la citación de Joan Laporta para la asamblea, la reanudación de la asamblea de compromisarios, para ver qué se vota sobre el proyecto del SPY Barça. Ya sabéis que en la asamblea pasada, esto fue ayer, pues, bueno, estaban en plenas votaciones, en plan proyecto, eh, anunciando que podría ser el, eh, la gran salvación de este Barça. Al final, los socios, eh, bueno, gran parte de los socios prefirieron ver un Valencia, eh, bueno, un Barça-Valencia, que, pues, ver el futuro realmente del club. Al final, Laporta no le quedó más remedio que aplazar esa asamblea para, eh, posponerla el sábado 23 de octubre. Ojo, un día antes que el Clásico. Están convocados 4.457 socios y socias para asistir a la asamblea, independientemente de que hayan asistido o no a la de ayer, ¿no? ¿Cuántos se presentarán? Es la gran pregunta, porque ya sabéis que también más o menos entre 3.000, 4.000, también estaban convocados para la de ayer y se presentaron, si mal no voy, entre 700 y 800 socios, ¿no? El compromiso, ¿no? El compromiso de muy pocos, ¿no? De muy pocos socios, para lo que es una asamblea que podría ser la más determinante, la más importante de la historia del Barça, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que podría salvar económicamente al club, ¿no? En fin, aquí acaba, aquí acaba este, estas pequeñas informaciones. Más tarde subiré el resumen del capítulo 2 de FIFA 22. La verdad que ha sido un desastre, me ha puesto muy nervioso, así que os lo ofreceré un poco más tarde, para que también estéis al tanto del modo carrera que sigo en directo en la plataforma morada, aunque ya sabéis que subo aquí los highlights para que también os deleitéis, ¿no? Con mis fracasos, ¿eh? Que ha sido un horrible. Necesito vuestra ayuda, en serio. Necesito vuestra ayuda en esos capítulos, chicos. O en la caja de los comentarios, en los highlights, si me comentáis qué puedo hacer, o en los directos, en la plataforma morada me ayudáis, porque es que si no, no... O sea, yo, yo, a mí es fácil humillarme, es fácil humillarme. En fin, suscribíos al canal, no lo olvidéis, para no perderos ningún solo vídeo más. Y darle un like si te ha gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.